Bueno, más que nada es una forma en que Rodolfo está realizando su elección de un árbol de trabajo que ha desempeñado y que hoy sale una familia completamente de unidad, en la cual todos los compañeros que han solidarizado a su liderazgo, no hay problema. La elección debe hacerte por mandato de los estatutos y, bueno, legalizar su permanencia como líder ciudadano de seis años. El trabajo se ve abierto, el apoyo de los compañeros de los Estados Unidos de las 8 de la mañana y así, como han venido a de buscar su voto, a respetarles su amistad, a respaldo y apoyo en cuanto a los demás, pues tiene una decisión de la gente que ha discutido. Pero, bueno, pues yo la abrazo con mucho afecto y cariño, algo que para mí significa mucho. No, 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 en otros redes sociales no es un gran lugar porque solo por lo tanto la gente que se nota, en r bodega la gente que se nota, lo que hace para mí mismoGAN que se nota, nos muestra, en rado, hacia los demás, a respeto, en radas, a virtues y la sim guardia... ...assiéndole el país que hace la humanidad, a respeto, en raro, en raro y la virología que se nota, En cuanto a las votaciones del día de hoy, ya cerrando el año, la CTM está más unidad que nunca. Vemos que están aquí muchos secretarios seccionales de los diferentes sectores. Los compromisos que tienen sus organizaciones, los triunfos de las personas, los triunfos de las personas, los triunfos de las personas... ...y los triunfos de las 10 de la noche que nos pide la ciudad de Román, un lugar de la gran mayoría de los triunfos de las personas. En cuanto a la recibida Peña Nieto, la CTM aquí en Guerrero. Señor, le alzaron la mano a Manuel Añor Bebaño Para la Senaduría de la República ¿Qué avances se tienen? Vemos que están brindándole respaldo a Manuel Añor Bebaño Para la Senaduría El valor que tiene el partido Es una persona que tiene recientemente de una campaña por ganar el Estado Y nos requerimos que necesitamos un candidato a ganadores No solamente los candidatos a la legislación No hay haciendo que el Estado conozca, reconozca y sea lo que hubo la mano Y le ha ido a ver ¿Cuál fue el avance de tu tarea legislativa en el Senado? Hasta el día de hoy Hemos decidido con las acciones de las manos de los cuales nos han involucrado con nuestras tareas. Creo que estamos utilizando muy buenas respuestas. Creo que el Senado se ha caracterizado y ha sido muy explicado. Hemos decidido con los decretos que se han aprobado, que se han hecho con los buenos estudiantes. Lugramos en el Senado la reforma política, que fue reformada en la Cámara de los Diputados. Pero, mientras que ellos aprobaron, se tramite y entiendo que no, ya se pudieran regresar a llamar a los diputados. Hemos decidido con este trabajo, que no se va a generar nada menos, hacer un trabajo que ha hecho en Senado la reforma política. Y creo que, aunque somos decretos de eso, pero de alguna manera, la verdad es que le damos para que, en ese lado, trabajemos una mayor rentabilidad, ha tenido la reforma política. Si somos menos senadores friistas, es la dictadura que menos senadores ha tenido en todos los diputados. Pero, ya damos un buen resultado, que ha sido el equilibrio, inclusive, en los diputados. La Cámara de los Diputados, la Cámara de los Diputados, ha hecho propuestas, que no fueron, no fueron, no fueron, no fueron, no fueron, no fueron anunciadas. Y una de las dos, por la señora Cámara de los Diputados, Mientras no sean asimilaciones y asimiladas de 10 pistas con el centro obrero, campesas y pataneros. Señor, ¿no le parece que esto a la clase trabajadora es el aumento al salario de los ministros? Señor, ¿no le parece que esto a la clase trabajadora es el aumento al salario de los ministros? Señor, ¿no le parece que esto a la clase trabajadora es el aumento al salario de los ministros? Señor, en cuanto al tema político, ¿qué aspiraciones tiene usted? ¿Qué aspiraciones tiene usted políticamente hablando? En la política nunca he tenido aspiraciones, mi única aspiración es terminar bien mis cargos, lo demás es el cargo del partido y mi sector dejó votarme a los ministros. ¿Por qué es una de las políticas que nunca abandonaron los cargos? ¿Como otro? En el resto de los ministros, el partido, 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 el partido. Gracias, senador. Gracias, señor.